El hombre que bebe es rico, el hombre que bebe, porque tengo el rayo, es rico. Por si acaso, pero yo no muero nada, maestro, yo lo busco. Porque usted comienza, cuando usted está bueno, comienza a portarme los cuartos. Y que esto es pa' fular, esto es pa' perecer, esto es pa' pagar la luz, pa' pagar el teléfono. Cuando usted se arruma, lo junta todo, al otro día cuando saca cuenta, que usted dice, diablo, estoy cruzado. Por eso yo saqué este perejo, porque el que vive pensando que se va a morir, aunque esté gozando, no va a ser feliz nunca. Vámonos, muchachos. Vámonos, muchachos. Si vives pensando que vas a morir Si vives pensando que vas a morir Aunque estés chupando, no será feliz Aunque estés chupando, no será feliz No será feliz, aunque estés bajando Si vives pensando que vas a morir Que Dios te acompaña Todo Dios te acompaña Eso no es la muerte, para mi vecito Eso no es la muerte, para mi vecito Esta no es la muerte, por mi vecito En la mano muerta, porque mi destino ¡Vamos tú! Gracias a mi señor, por el de la vida Gracias a mi señor, por el de la vida Por eso Dios, nunca se te olvida Y por eso Dios, nunca se te olvida ¡Vamos! 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 La Caterina, el Trabajo del mundo, pero su dinero, es para un segundo. Pero su dinero, es para un segundo. Es para un segundo, pero su dinero. ¡No ganas! ¡Oye! ¡Chumatía lo de hoy! Y también mañana, tengo el día de hoy, y también mañana, Solo piensa en Dios, que Dios te acompaña, Solo piensa en Dios, que Dios te acompaña, Que Dios te acompaña, solo piensa en Dios. ¡Vale! Yo quiero una bullita, señores, porque esto parece... ¿Y cuál es el miedo? Tan tímido, tan tímido esta gente. ¿Será porque es día de nosotros los burros hoy? Díganme. Las mujeres tan tímidas, los hombres tan tímidos, Hagan puñas, señores, para no sentirla. A mí me gusta la mujer que grita, que sea para llantarla. Claro, la mujer que no grita, no gana cuánto. Que grite, que de lágrimas yo me caigo, yo se la saco. Digo, yo se la seco. Claro, porque...